Loco Pero con mis desengaños, se muere mi corazón, tal vez por haberte amado, estoy pagando tu decepción. Ayer no mal me quisiste, hoy ya te alejas de mí, dejándome solo y triste, como es posible vivir sin ti. Música Ofenderte yo no quiero, ni por equivocación. Música ¿Cómo es posible olvidarte, si es que te llevo en mi corazón? Música Música